Dispone de otra bola más, sufriendo Covindan Granada en el rebote. Fernández, por su derecha, Fernández la va a levantar contra el Cristal. Doblando en el marcador, Lenovo a Covindan. Sí, tienen que defender la derecha de... Fittipaldo, Franguerra desbloqueado, tirador en la esquina, completamente solo. Jaime Fernández, de 3, 28-13. Dominando la competición. Te da tiempo de seguir todas las ligas. Claro que se puede, en Navidad es un poquito más. La derecha, magnífica también de Fernández. Bien, Franguerra asomándose al balcón y otro robo en línea de pase directa. Y eso van a ser puntos baratos para Jaime Fernández. No es lo que dejas de meter, es lo que te meten por pérdidas en primera línea. Claro, es que otras pérdidas son... Fittipaldo. Otra vez la derecha de Jaime. ¡Oye, oye, oye! ¡Era revienta! Showtime en la hamburguesa. Cook hacia abajo. Fernández tiene que romper el uno contra uno delante de Jacobo. A cinco metros la levanta. ¡Y el tiro acaba dentro! ¡Jaime Fernández! Sé lo que hiciste el último verano. Que bien con guerra. Otra vez a Bromaitis. Y otra vez a Bromaitis. Excesivamente generoso. Esta sí que es buena. El tiro abierto sobre la bocina de Jaime Fernández. Que va para mejor anotador del partido. En Vitoria contra... Perdón, en Badalona contra Juventud. Y contra el Real Madrid en casa. Para cerrar este magnífico 2022. Magnífico lo que ha hecho Jaime Fernández. 21 puntos en 21 minutos. Perdón, en Badalona contra Juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!